Este año la verdad que venimos con muchas categorías de fútbol infantil, casi te diría que somos uno de los pocos clubes de la liga que están con casi todas, por no decirte todas, y bien, los chicos muy bien, algunos se han adaptado muy rápido al sistema, porque estuvimos varios años sin divisiones inferiores, entonces nos costó al principio, el año pasó un poco, pero ya este año estamos bastante bien, y los chicos yo creo que están muy contentos, hoy tenemos, casualmente hoy pasa el listo del seguro, tenemos casi 200 jugadores asegurados en el club, eso no es un número menor, creo que es importante. ¿La primera cómo va? Y bueno, ahí estamos, en la primera, estamos cortando clavos, porque hay 6 clubes para 3 lugares, estamos incluidos nosotros en esos 6 clubes, en el pelotón, deberíamos ganar los dos encuentros que quedan, para no depender de otros resultados. Pero bueno, el domingo jugamos de local, acá viene, nos visita Casino del Río Tercero, que es un equipo bastante bueno, aunque ya están clasificados ellos, pero lo mismo, a nadie le gusta perder, así que van a poner todo para ver qué resultados se llevan, así que bueno, por este medio invito también a la gente que nos pueda ir a alentar el equipo, la verdad que un equipo está muy lindo, el grupo está trabajando bastante bien, y los chicos del Río Tercero también se han puesto la pila, así que últimamente vienen cosechando puntos también. Y bueno, si tenemos la suerte de lograr los 6 puntos, estaremos hablando después del hexagonal. ¿La última fecha contra quién? Y la última nos toca el próximo domingo, visitamos los cóndores. Los cóndores, digamos, ya hace un par de años que está jugando en la última zona de abajo de la tabla, pero bueno, por una cuestión que ellos han decidido no reforzar con nada, están haciendo una autogestión, digamos, de su propio club. ¿Cuántas limitaciones para el próximo domingo apoyar al equipo? Sí, sería buenísimo que vaya la gente y de paso vea que estamos trabajando ahí en mejorar un poco más las instalaciones y la comodidad para la gente. También estamos haciendo dos baños para erradicar el antiguo bañito que debe tener sus 60 años, no sé, que es muy criticado siempre, pobrecito los baños, pero bueno, estamos tratando de terminar dos baños para el público y bueno, siempre haciendo algo, ¿no? ¿Boxeo sigue en marcha? Sí, boxeo se autogestiona, boxeo va solo, está sobre riel ese tema. Los chicos siempre veo que están muy comunicados entre ellos, están practicando, están muy contentos, así que ese tema va solo, digamos.